¡Uh! ¿Qué es eso? Unos pájaros de hierro. Y este de ropa acá, todo como loco, todo como loco. Y este viene por aquí. ¿Y ustedes qué piensan, bebé? ¡Oh! ¡Agárrense! Están muy yokos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te da miedo? No pasa nada, mi vida. ¡No! Son unos avioncitos. Sí. No pasa nada, están dando vueltitas. No pasa nada. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Qué no pasa? ¿Cómo que no pasa? Un pájaros grande que hacen bulla. Y miren este aquí. Y miren este aquí. ¡Oh! Y estos dicen, ¡no puede ser! Anita, auxilio. Muchos pájaros de hierro. ¿Sí? ¿Tú quiten para la salgota ya? ¿Sí? ¿Ya? ¡Vienen! ¡Ahí vienen! Sí, está en el chiche. ¡Mira, no! Pero bueno. ¡Qué es eso! Chichi, escucha. Un pájaro de hierro. ¡Oh, Chichi! ¡Oh, Diosito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No pasa nada. Ya se van. ¿Qué? ¿Hay más? ¡Oh! Ahí viene otro. Escucha. Mira cómo se asomaron a verlo. ¿Viste? ¡Wow! Unos pájaros de hierro. Mira, aquí está otro. Aquí está otro. Están sorprendidos ¿Qué es eso papi? No pasa nada, no pasa nada ¿Escuchas? Bueno, pero están desfilando aquí Están dando vueltas Están como fastidiados Yo creo que salieron antes de tiempo Vamos a dar vueltas Ya que salimos Vamos a pasar por aquí A ver las guacamayas Ahí vienen Mira, son las guacamayas de hierro Escucha, escucha Me gusta eso papi Impresionante Ese es el pajarito ¿Qué tal? Ya, ya pasó todo Ya pasó todo, nene ¿Sí? Se calmaron No, ahí vienen Escucha Ahí va Otra vez Otra vez Esto están perdidos Esto están perdidos No saben dónde andan ¿Dónde estamos? No sé Nos están desfilando nosotros, chicos Y esto dice Y esto dice Yo voy a aprovechar para sacarme piojito Le saco piojito a mi hermanito Para relajarnos Estos pájaros locos andan por aquí Mira un pájaro de hierro Escucha, escucha Escucha Escucha, ahí vienen Ah, esto dice Yo no me Ni me voy a preocupar Ya sé que eso no va a pasar Y dice Vamos a Tapila Porque está dando vueltas Ahí vienen Ahí vienen Sí, chavo La calvota queda hacia allá Vaya Casi, casi Ah, bien Ahora sí Ah Dile qué pasa Que andan por ahí Dile qué pasó Qué pasó Ah Wow De bichos Guau Bebichos ¿Qué piensan? Nada ¿Qué tal es su paro de hierro? Todo bien No pasa nada Me asustaron un poquito Pero ya está Ya está Se calmó todo Ahí viene, ahí viene Yuhu Esa vueltita ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bebichos Ahí viene ¿Qué hacemos, Bebichos? ¿Qué hacemos, Bebichos? Escucha otra vez Escucha, escucha Ahí viene Ahí viene Ahí viene